Bueno, este tema del reloj que va marcando los tiempos, los tiempos que van apurando a un gobierno en Israel que dice estar controlando la situación en lo militar y de hecho dicen los terroristas de Hamas están corriendo hacia el sur, tenemos la situación controlada, pero lamentablemente todavía los rehenes no han sido liberados. No está claro cómo puede un ejército regular terminar con un grupo terrorista de decenas de miles de personas, muchas de ellas ocultas en túneles, camufladas y escondidas también entre los civiles. ¿Cómo puede ganar, si se puede utilizar ese término, desde lo militar la guerra Israel? Y si no termina con Hamas, la pregunta es, ¿entonces perdió el conflicto? La verdad que es muy complicada la vara que puso rápidamente el gobierno de Netanyahu a la hora de contraatacar después del ataque que le costó la vida a 1.200 israelíes. Se hablaba de 1.400, yo les decía la semana pasada, pero el propio gobierno israelí y los servicios médicos forenses dictaminaron que los otros 200 cuerpos eran parte de los terroristas. Y la presión a nivel internacional, y ustedes lo escuchaban a Biden por primera vez, esto desde hace minutos nada más, hablando de la Casa Blanca, pidiendo que se proteja el hospital Al Chifa, bueno, un poco tarde porque la situación ya ha hecho que ese hospital no pueda operar y la suerte de quienes están refugiados y quienes están atendiéndose ya prácticamente está demarcada. La presión de un aliado importante también como Macron, con esa crítica obviamente mucho más dura que la del presidente Biden, y la presión en las calles. Uno puede decir, bueno, ¿puede cambiar algo? Bueno, no se sabe, pero claramente afecta a los gobiernos que eventualmente son aliados de Israel o están apoyando a Israel en su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Elegimos de todas las manifestaciones que hubo en distintos países del mundo, desde Australia, Berlín, Londres y otras ciudades más. Elegimos esta porque nos pareció la más multitudinaria y que marca un poco el tema de la protesta por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Hubo un debate en Gran Bretaña si permitirla o no. El gobierno dijo, sí, la tenemos que permitir. Es una marcha pacífica, somos una democracia. Francia, de hecho, en los primeros días de la guerra, había reprimido manifestaciones a favor de los palestinos. Marchaba la gente condenando el ataque israelí y no era que marchaban a favor de Hamas, ¿no? Marchaban a favor de los civiles palestinos, pero igualmente fue reprimida esa marcha hace un par de semanas. Bueno, la cosa parece ir cambiando, la presión también en las calles va generando que cada gobierno quizás tenga que empezar a modificar su política o su visión de lo que está pasando hoy a la vista de todo el mundo con 1.200 civiles asesinados en la Franja de Gaza, después de los 1.200, en su mayoría, civiles asesinados con ese ataque brutal por parte de Hamas, que la historia dirá por qué no se evitó, ¿no? Quizás en algún momento sepamos qué pasó.